Diez Santa Claus reales captados volando en el cielo. En la torre de un aeropuerto siempre controlan el tráfico aéreo y permanecen atentos a todo. Lo que no imaginaban es que Santa Claus les haría una visita el día de Navidad. Lo primero que hizo el testigo es mostrar la increíble grabación a su familia y luego al mundo entero. El 24 de diciembre del 2016 un afortunado que grababa el atardecer logra captar en el cielo a Santa Claus con sus renos. Fue algo rápido y fugaz pero se puede ver con total claridad y nos hace soñar que todo es posible. Un chico capta por casualidad algo tan asombroso. que tiene que avisar a sus amigos. Lo que parece ser un trineo en la noche seguido por una estela de luz amarilla. Una persona afirma que es un trineo en el cielo de Navidad. Esto fue posible porque había una magnífica luna llena y es gracias al resplandor que logra ver la silueta de los renos y papá noel. ¡Gracias! ¡Gracias! Una persona que notó algo raro en el cielo capta a Santa Claus que aterriza en la azotea de unos edificios. Suponemos que para entregar regalos. Era ya casi de noche y el testigo iba de camino a casa a celebrar la Navidad. Unos pasajeros muy nerviosos se dirigen a la ventanilla de su avión porque han divisado algo en el cielo. Una intensa luz pasa muy deprisa provocando turbulencias. No es un ovni, si lo vemos a cámara lenta podemos apreciar la figura de Santa Claus con su trineo. Estas dos grabaciones provienen de Rusia. La primera se registra en el crepúsculo por una familia que estaba en el campo pasando el día. El segundo metraje, curiosamente el mismo día, otra persona desde otro lugar y por la tarde graba una aparición rápida de Santa Claus. Increíble. Dos personas graban a Santa Claus el mismo día desde dos lugares diferentes. El primero desde tierra, solo se aprecia una estela oscura y muy rápida. El segundo desde la ventanilla de un avión de regreso a casa de sus padres. Lo filma con mejor calidad y más detalle. De la ventanilla de sus padres, hasta los años los siguientes 국 Quizás la más conocida grabación de Santa Claus en Nueva York. El 24 de diciembre, con un cielo despejado, hace acto de aparición rápidamente. Por suerte, alguien lo vio y nosotros podemos disfrutar de la imagen con zoom y cámara lenta. No olvides tu cámara esta Navidad. Nunca se sabe, igual tienes suerte y puedes grabar algo inolvidable. Comparte el video si te ha gustado para que otros también puedan verlo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo video. ¡Suscríbete al canal!